¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiere decir que no se bañó, compadre. Venga esos palcos a mí. A ver que si hay más fuerte. El grito de las mujeres o el grito de los hombres. Que sea el grito de las mujeres. El grito de los hombres. Aquí van a los hombres en esta noche. Así que venga esos palcos arriba. Estamos listos, dice. La cadera, 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 la cadera. La cadera, 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 la cadera Seguimos con la música, todos los éxitos de Diego Ruiz en esta noche, gracias. Vemos de nuevo que quisiera, es como no, vamos a montar. Y yo no pongo un niño, y no pongo un niño. Tú te desvamos y te desvegas. Tú te desvamos y te desvamos y me empiezo a cantar, tú no lo veas a mi ritmo, me interesa señalensear, te he encontrado en la dimensión, y en la noche te aviso. La semilla de ritmo En la arena de la disco La nariz con la mejilla Y la niña para atrás Con la mano bien cerrada Y de mucho caroqueada En la cueva de la risa En la cueva de la risa En la cueva de la risa En el tomado sol Suena cosa es preciso En la cueva de la risa Vamos a ir a chinesi Ya que se cae el mercado La toda nuestra La que nos elevamos En la cueva de la risa 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 Lic gummyo Infamyo El puncto ¡Vamos! 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 Tenga el relojizo La que suena a la vacinzón En el piso Se me dice que sí son Lleva la vida del aviso Vamos a hacer que quiera Piense que hayan estado ¡Los ganemos a la cara! ¡Los ganemos a la cara! ¡Los ganemos a la cara! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores que le vamos a hacer una cosa el primer caballero que se suba con nosotros en esa lucha aquí arriba del escenario le voy a regalar un tiz el primer caballero que me está diciendo está en la escalera para que pueda subir y más, mira para que valga la pena que sean dos necesitamos otro caballero más con lo que venga rapidito ok, también uno eso, muy bien ya tenemos el primer, ya lo tenemos nos vamos caballero más a ver otra caballera más que venga con nosotros para regalarle su disco ahí viene, ahí viene ya muy bien eso venga su señor que pase el tercero hasta ahí le paramos primero que nada vamos a preguntarle al primer caballero, ¿a dónde eres? ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? el duelo de la sustancia ¿de dónde eres? de Huejucha, de Reyes y Danos ¡arriba Juntos! ¡a ver! ¡a ver! a ver, a ver el siguiente caballero también vamos a preguntarle a dónde José ¿Cómo te llamas y de dónde eres? La Luz de Martínez, Chico Pepe. ¡Chico Pepe! ¡Arriba, Chico Pepe! Ahí está la sierrita. Por allá salimos hace poquito por allá, Chico Pepe. A ver, por acá, ¿quién estaremos? ¿Cómo te llamas? Chico Pepe. ¿De dónde eres? De Córdoba, Veracruz. ¡Córdoba, Veracruz! ¡Eso! Muy bien. Vamos a empezar con los hermanos amigos por acá, en la zona de Hidalgo. ¿Eluardo? ¿Lalito? Tú vas a cantar conmigo un pedacito de esta canción. La canción se llama Reempújala, remácala. Y el que mejor lo hagas es el que se llama Disco Diego Ruiz, ¿ok? La canción es así, dígate. Reempújala, remácala, 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 remácala. ¿Estamos listos? A ver, que necesitamos escuchar esas palmas arriba, vengan esas palmas arriba. Que se les ayude en esta noche. ¿Estamos listos? Inicie, venga. Cari,action, out, remácala, 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 remácala… porque no lo hagan, porque no lo hagan, porque no lo hagan, porque no lo hagan. Que se los me hagan, porque kilo da remá, para más, porque no lo hagan, porque no lo hagan. Que dice el público. Mira, 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 mira. Si no hace bien, le aplauden. Y si no, la viento en el cu. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a fichar esas palmas arriba. Venga, venga. La mujer que no aplaude quiere decir que no se bañe en la testa, en la axila, por eso no le le gusta. ¡Venga, eso! Y el hombre que no la aplaude es... ¡Puto! ¡Eso, chicas! ¿Estamos listos? ¿Se dice? ¡Échale! ¡Arranco con la vuelta! ¿Qué hizo el público? A ver, mi joder. Bueno, vamos a darle un medito hacia atrás. A ver, vengase. ¿De dónde es este camino? El de Chavo, el de Chico Antepec. ¡Chico Antepec, Veracruz! ¡Sí, señora! ¡Venga, chale, compadre! ¡Venga, esos palmas de Chico Antepec! ¿Dónde está donde? ¡Eso! ¡Estamos listos! ¡Inice! ¡Inice! ¡Venga! ¡Arranco con la vuelta! ¡Oh! ¡Arranco con la vuelta! ¡Ah! models de Chico Antepec! ¿Qué dice el público? Bueno, a ver, vamos a llamar a la siguiente caballero. Tenemos que descalificar a uno que ponga mucha atención porque se demanacen los pasos, ¿ok? Vamos a ver hoy de Córdoba. Córdoba, a ver, ¿estamos listos? Échale mi Córdoba y dice, venga, a recortar la venta. A recortar la venta. A recortar la venta. ¿Qué dice el público? El gato algo hace que se meta la mano al pantalón. ¿Qué hace el rato? A ver, lo que pasa es que les gusta escuchar las palmas, mi amigo. Venga esas palmas, amiga. Venga esas palmas, arriba. Arriba de la música. Venga, estamos contentos con otro vicio y se nos negra. Venga, las manos, amiga. Dice, arrepentir a la venta. Sí, arrepentir a la venta. Sí, arrepentir a la venta. Sí, arrepentir a la venta. Muy bien. Señoras y señores, se ha llegado a decidir. Vamos a decidir a quién vamos a zangar. Al caballero que le aplaudan más, es el que se va quedando. Ok, que se haga el aplauso para el caballero del lado derecho. Que se haga el aplauso para el caballero del medio. Que se haga el aplauso para el caballero del lado izquierdo. Se va del lado izquierdo. Nos quedamos con el lado derecho. Mira, el del lado derecho y el del medio. Lo que pasa es que ellos no son cantantes. Ellos no pueden cantar. Pero a lo mejor sí saben bailar. ¿Verdad que sí? ¿Sí saben bailar o no? A huevo, dice. Ok, muy bien. Estamos en familia en esta noche. Gracias. Nada más que yo le voy a poner a bailarina en esta noche. Yo le voy a poner a la bailadora. Y vamos a ver con quién va a ser mejor. Mira la base. Vamos a llamar. Eso. Mira la base. Ajá. A usted lo haga de la cintura. Agárelo de la cintura. De la cintura. De la cintura. Eso. Mira la base. Ok, es el público. Mira la base. Ok, perfecto. Cuando yo empiezo a cantar, cuando él me haga así, es tiempo. Quiere decir que yo voy a parar la música porque se está cantando. Cuando me hagas así yo le paro. Estamos listos. Arriba en laituation. Lyf receber. Arriba en la finite. Arriba en la bumpy. Arriba en lapopular. Arriba en laиной. Arriba en la noche. Arriba en la�를. Arriba en la noche. Arriba en la beliefs. Arriba en la noche. Arriba en la alcala. Arriba en la nellOk. Ese wey se esta retallando Bueno, a ver, a ver le voy a preguntar al enemigo Si te gusto o no te gusto Si te gusto, nada mas que sabes que Ahora va al revés Eso Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Y estamos listos, inicie A ver Si 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 siguen, siguen, siguen mirad amas, apócanos se parecen a los perritos que tenemos en el rancho ok señores y señores, sabes que, mira Julio, te acallaste pero este que viene aca, este va a ser el bueno, si señor este viene de donde, chico, te tengo eso, agárrenlo bien, porque si no, va a agarrarse muy bien, muy bien ok, ya le paro ahora si le voy a par me parece que le está bien ¿estamos listos? vengan sus palmas arriba, las palmas arriba arriba, 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 arriba si 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 le regalamos el disco a ver que dice, de quien le regalamos el disco bueno, lo tenemos que decidir el aplauso para el caballero del lado derecho el aplauso para el caballero del lado izquierdo que le parece, le regalamos un disco a cada uno de ellos porque estamos contentos en esta noche, gracias muy bien, y bueno pero quien lo hizo mejor, el del lado derecho bueno, a el le va a tocar el regalo esta un beso de la derecha a este este es caballero venos aquí adelantito por favorcito ahí por favor, en medio, en medio mirando con la gente oye, sabe usted sabe usted el vato está en el gol a ver usted caballero va a mirar hacia el frente hacia su público como todo hombre va a cerrar los ojos donde quiere un beso, en la boca o en la mejilla en la boca si se lavó los dientes o no a ver cierran los ojos, porque se me cierran los ojos no se han echado un beso ok ya ya los tienes sacados ok a la una, a la dos y a las tres un aplauso para el caballero eso oye que bien ya se fue vamos a seguir con la música para que siga bailando en esta noche ya se cansaron y aquí está la canción vamos a dedicar esta canción a los amigos por allá que quieren saludar de Ciudad Isla, Veracruz vamos a tener la oportunidad de estar por allá en Cozajualco, Sevina sabemos que hay gente por acá y nos gusta mucho esta canción sobre todo porque por allá se va lo que es la piña y se dedican a la piña nos da mucho gusto aquí está rico Un rico juguito de trilla, venga Un rico juguito de trilla 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 Música 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 Levanta la mano, toda la raza, y vamos a mover las manos así. Los del lado izquierdo, vamos a poner la mano así, como fue el rico. Vamos a poner la mano así, y vamos a usar el cincel, venga. Los del equipo del lado izquierdo, un grupo con los de la derecha. ¡Avanta! Eso ya cayó. En buena onda, levantemos las manos y vamos a enseñarles las uñitas, uñitas, uñitas. Levanta la mano. Así, 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 así. Así, 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 así. Muy bien, muy bien. Miren, nos otaron el respeto a los del lado derecho. Nos hicieron así. Pero ¿saben qué? ¿Por qué nos hicieron así? Porque él es así. Ustedes me van a contestar y yo les digo, ok. La perejita es... Así es que nos hicieron así, ¿cómo le vamos a matar el gallo? ¡Avanta! Venga la palma y le apuntamos para allá, ven, le apuntamos para allá. Levanten la mano, porque no le levanten nada, es que la pesta la mente y crucen. Le dicen, venga, le dicen. Así, 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 así. Así, 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 así. Y mirad, para que ya se acabe todo esto, los del lado izquierdo brincando y los del lado derecho también brincando. Los del lado derecho van a brincar hacia la izquierda y los de la izquierda hacia la derecha. ¡Estamos listos! ¡Bincando! 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 Bueno, me lo comence que, me da al alcance, yo me voy. Alcantar Pingo, gracias Un placer inmenso haber estado Tocante, compartiendo el escenario Y todos los muchachos Nos vemos a la próxima, amigos Gracias a nuestro canal, amigo Paso, que fue por convertirle de guía Y traer a Gordínse aquí a México Gracias, nos vemos a la próxima Sigue con los demás grupos Así que no se baña porque la fiesta sigue Sí, señor Cariño, México, cariño Sí, señor Con la música de Gracias Vamos a la próxima Besos Gracias Gracias, buenos días, gracias Hasta la próxima, gracias 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 A ver, ¿quién es el público? ¿Cómo se dice? ¡Ostras! 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 Hola amigo Oseldo, gracias por dar la oportunidad de hacer una canción a todos los otros. Nada más que hay una cosa. Dicen que los artistas vivimos de los aplausos porque los aplausos se llevan en el alma y en el corazón. Gracias, muchas gracias amigos paisanos. Gracias a todos ustedes. Y bueno, llegamos otra. Aquí está con todo gusto y con todo respeto. Se llama La Maraca. ¡Dale Maraca! ¡Dale Maraca! ¡Dale Maraca! ¡Dale Maraca! ¡Habres, hombres, hombres! Gracias México. Gracias España. ¡Gracias! 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 Prepara la boca de hablar, siempre jiquica, siempre chingosa Usa calzón de la talla 40, perro calzón que se pone revista